arranca la salida es mala para el número 9 General Soldier, tiene problemas y queda en el último lugar se viene el Gran FIFO a la punta, domina el Gran FIFO la carrera desde el segundo Diego Luciano igualmente Bitcoin, luego avanza The Great Mail, también trata de meterse Bansy en la pelea con Sol Caribe y también trata de meterse en la lucha por la parte anterior King Cocoa, fuerte pelea por el primer lugar el Gran FIFO domina Bitcoin, que ataca, pasan en 23 segundos y un quinto los primeros 400 metros le dan FIFO por dentro, Bitcoin por la parte central Sol Caribe viene a la pelea por la parte más externa y también Bansy participa en la pelea y también Go, Milan Go trata de meterse con Tiago Luciano se estrechan las posiciones cuando vienen ya a girar la última curva a la carga Sol Caribe por la parte exterior pasa Sol Caribe a dominar la carrera cuando ingresan en plena recta final Tiago Luciano insiste por la parte interior de la pista, Bansy igualmente Bitcoin también tratan de venir a la pelea Sol Caribe sin embargo mantiene ventaja en la punta, Bitcoin corre en el segundo lugar con Tiago Luciano pero Sol Caribe se mantiene sólido en la delantera y a este, a este no se lo gana nadie el 10, Sol Caribe le gana cómodamente la octava carrera, ganó Sol Caribe número 10 para el segundo Bitcoin, en el tercero Tiago Luciano, en el cuarto The Great Mail para el quinto lugar Bansy, luego en el sexto lugar está entrando General Soldier en el séptimo puesto King Cocoa, en el octavo el Gran Fifo, en el noveno Go, Milan Go, corrieron 9 esta llegada fue patrocinada por Simple TV, así de simple tiempo para 1200 metros, 114, 74, parciales 23, 1 y 47, 2 el 10 está ganando la segunda válida Manuel y ahí está